Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a profundizar sobre este formato de intercambio de datos que se llama Protocol Buffers. Hace dos videos atrás vimos como Netflix, Netflix no, sino Linkedin, estoy con Netflix, Linkedin había cambiado el formato de intercambio de datos de JSON a Protocol Buffers y las ventajas que esto le había traído desde el punto de vista de rendimientos en sus microservicios. Bueno, pues, ¿qué es Protocol Buffer? Es un lenguaje de intercambio de datos que es neutral, es parecido al XML o a JSON, pero es mucho más rápido, simple y compacto. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues Protocol Buffer además es desarrollado por Google, se usa mucho dentro de la infraestructura interna de Google, en los servicios, en los propios servicios internos de Google y también es liberado bajo una licencia BCD, por lo tanto hay una comunidad alrededor de este formato de intercambio de datos, que es además binario, o sea, tenemos JSON, tenemos AXML por un lado que es en formato texto, en formato claro, mientras que Protocol Buffer, el intercambio de datos se realiza de forma binaria. Por lo tanto, se necesita un compilador que sea capaz de llevar esta información o esta definición de esta definición de intercambio de datos, además de esta información, porque lo vamos a ver ahorita, o lo estamos viendo aquí un ejemplo, cómo llevar esa información de formato texto a formato binario. Y para eso se usan clases específicas de Google, desarrollada para diferentes lenguajes de programación. Como podemos ver aquí, es soportado por varios lenguajes de programación, por Java, Python, C++, por Dart, Go, Ruby, PHP y C-Chart. No he visto, me llama la atención de que no he visto que existe una librería oficial para Ruz, pero bueno, me imagino que la comunidad haya desarrollado algo, o sea, la librería para Ruz. Bueno, usted lo primero que tiene que hacer es descargar e instalar el compilador. Ahorita vamos a ver, luego leer el overview y luego ver uno de los tutoriales para así familiarizarse con este formato de intercambio de datos. ¿Qué es lo que se define? Se define un fichero .proto y en este fichero hay una información parecida a esta. O sea, por ejemplo, aquí tenemos que vamos a intercambiar información de una persona que tiene el nombre de la persona, el ID de la persona y el email de la persona. Luego, una vez usando el compilador, generamos, podemos generar clases. Ya eso lo hace el compilador, genera clases específicas para un lenguaje de programación determinado. Y luego vamos a usar estas clases generadas, como es este ejemplo de aquí, que está hecho en Java, donde llamamos, por ejemplo, al método NewBuilder y luego establecemos las propiedades para esa clase generada. Esta clase no hay que implementarla, la genera el compilador de forma automática basada en esta definición. Y una vez que tenemos esta clase, pues la escribimos en un fichero. Por eso estas dos líneas de aquí. Es decir, cogemos esa información y la escribimos en un fichero en formato binario. Luego, ese mismo fichero se puede parciar. Aquí serializamos. Aquí, en esta parte, serializamos. Y aquí, como podemos ver, es un código de C++. Deserializamos esa información. O sea, cogemos ese binario y lo parciamos. Y ahí deserializamos la información. Por supuesto que también tiene que usar la definición. O sea, esta definición tiene que usarla. Y luego en el compilador debe decirle al compilador que va a generar clases en C++. Y por lo tanto, luego usa esa clase para poder deserializar esa información. Pues, aquí vamos a ver ahora el overview. Ahora, no me queda claro. Aquí, en esta, en esta, en este sitio. En el sitio oficial, que es este que está aquí. No me queda claro cómo usarse cuando implementamos una API. O cuando queremos reemplazar nuestra API RESTful por protocol buffers. O sea, reemplazar JSON por protocol buffers. No me queda claro cómo hacer las peticiones de tipo HTTP para poder reemplazarlo. Por lo menos en este sitio. Ojo, en este sitio. Ya que todos los ejemplos están, y lo vamos a ver más adelante, están enfocados en escribir esa información en un formato, en un fichero. O sea, en un formato binario, en un fichero. Y luego, coger ese mismo fichero y deserializarlo. Que son dos estos ejemplos que está aquí. Por supuesto, porque esto no es factible. Para una API, para los servicios, microservicios, que se acceden a través de HTTP. Imagínese que usted tenga que estar descargando por cada instancia que crea. Por cada instancia que crea de la clase. Estar distribuyendo esos ficheros. Entonces, no es muy, muy eficiente. Entonces, no, esta parte no está muy clara. Pero bueno, más adelante vamos a ver cómo se puede usar. Para usar peticiones HTTP, aunque no vamos a adentrarnos en esos conceptos. Solo vamos a ver una forma de usar protocol buffers usando ya una API. Bueno, aquí podemos ver además que tiene diferentes versiones. Está la versión 3 y la versión 2. Y esta versión, pues, versiones los que nos dicen, o estas especificaciones nos dicen cómo crear estos mensajes que están aquí. Ahora, vamos al overview. ¿Qué nos dice el overview? Bueno, aquí los problemas que resuelve. Ya vimos esta parte de aquí. Y los beneficios. Es un formato de intercambio de datos compacto, que el parseo es rápido, que está disponible en muchos lenguajes de programación. Y que está optimizado su funcionalidad, está optimizada a través de clases automáticamente generadas. Lo que le comentaba, usando el compilador. Como podemos ver, está disponible para todos estos lenguajes de programación. O sea, existen librerías. O el compilador es capaz de generarme o clases para todos estos lenguajes de programación. También tenemos estos dos lenguajes de programación. Incluso hay plugins. O sea, podemos extender su funcionalidad a través de plugins o Act Ons. Aquí nos da información sobre cómo debemos trabajar, además, con ese fichero .proto, que es donde definimos la estructura de nuestra información que vamos a intercambiar. Y luego podemos ver aquí cuándo no es bueno usar protocol buffers. Bueno, dice que protocol buffers carga toda esa información. O sea, cuando deserializamos la información, toda esa información se carga en memoria. Por lo tanto, no es bueno o no es ideal, no es idóneo usarlo cuando usted tiene que intercambiar varios megas. Por ejemplo, 500 megas. O cuando ya es del orden de los gigas. Ya ahí protocol buffer no es bueno. ¿Por qué? Porque si usted carga 500 megas en memoria. Incluso si carga 200 megas en memoria, incluso si carga 100 megas en memoria, ya me parece que es demasiado. ¿Cuál, para mí, cuál sería un límite razonable? Un límite razonable sería hasta los 5 megas. Es decir, que si usted va a intercambiar información y esa información tiene, ocupa, cuando usted la carga, deserializa esa información y se carga, o sea, cuando la deserializa, ocupa alrededor de 5 megas en memoria. Entonces, yo creo que hasta ese límite es bueno usar protocol buffers. Entonces, esto me lleva a que sí, es un buen reemplazo a JSON porque JSON igual sufre de este tipo de limitación. Por lo general, cuando usted deserializa un JSON, toda esa información, todo ese árbol que está plasmado en el JSON se carga en memoria. Entonces, sí, sí es un buen reemplazo. Ahora, ¿necesitaría reemplazar su aplicación? Digamos que usted tiene un servicio REST. ¿Necesitaría, es obligatorio, reemplazarlo por protocol buffers? Depende. Si el número de peticiones que recibe su servicio es del orden de los miles, entonces no es necesario. JSON AIS sigue teniendo un rendimiento excelente. Si es del orden de los millones, como es el caso de LinkedIn, entonces sí se puede optar por reemplazar. Ahora, si usted va a desarrollar una aplicación o un servicio desde cero, entonces lo mejor es adoptar protocol buffers. ¿Por qué? Porque LinkedIn no comenzó teniendo millones de peticiones o billones de peticiones. Casi seguro comenzó teniendo peticiones en el orden de los miles. Entonces, pensando a futuro, entonces sí, usted va a desarrollar una aplicación desde cero. Entonces, es bueno considerar a protocol buffers. Además, dice que usted no puede coger el binario y tenía incluso los mismos datos, teniendo en cuenta los mismos datos que usted está serializando. O la misma información, usted está serializando, entonces no puede comparar los binarios. Porque incluso cuando el tamaño sea el mismo, puede tener diferente la información. Al final el binario puede ser diferente. Entonces, obligatoriamente hay que parciar la información para poder compararla una con otra. Dice que además, estos son desventajas, dice que además no es compactado, no es comprimido. A pesar de que se puede usar GSIB, no es un formato comprimido como el JPEG o el PNG. Que tampoco es idóneo para usarlo en entornos o ambiente o aplicaciones de corte científico. ¿Por qué? Porque allí se suele usar arreglos multidimensionales o varios o se suele intercambiar gran cantidad de información. Entonces, allí en este ambiente no es idóneo, no es bueno. Para ello existen otros formatos como este que está aquí, que es mejor en este caso. Que además, no es bien soportado en aquellos lenguajes de programación que no soportan la programación orientada a objetos. Por lo tanto, este formato de intercambio de datos está enfocado a aquellos lenguajes de programación que soportan la programación orientada a objetos. Dice que es un formato que no se autodescribe, ya que los datos viajan en binario. Pero que sí, teniendo en cuenta además el fichero .proto, usted puede entender perfectamente la información que se intercambia. Y por lo tanto, necesita analizar este fichero para poder tener una idea de la información que se está intercambiando. Esto es lógico porque si el intercambio de información se realiza a través de un formato binario, entonces es lógico. Dice que no es un estándar. Y bueno, aquí, ¿quiénes usan protocol buffers? Bueno, aquí dice GRPC, que es el framework que le estaba diciendo, les comentaba anteriormente, que una manera de implementar una API y poder acceder a esos servicios vía HTTP y usar además protocol buffers, es usar el framework GRPC. Usa este framework que ya implementa de forma nativa protocol buffers. Ahí sí, pero aquí no está muy claro cómo usar vía HTTP este intercambio de información. Pero no vamos a entrar en detalle en este framework, quizás en algún momento lo analicemos en más detalle, pero no es el objetivo de este video. El objetivo es conocer un poco más sobre este formato de intercambio de información. Bueno, aquí también, como les decía, lo usa Google Cloud y Envoy Proxy. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero es que se crea este fichero .proto. Ahí se define toda la estructura, todos los mensajes que usted va a intercambiar. Luego se genera con el compilador, una vez que usted tiene toda esta información, genera las clases con el compilador. Y como podemos ver, podemos tener un .java, un .py, un .cc o otro fichero fuente, que son las clases generadas. Luego, dice que se compila el código. Usted compila el proyecto y va a tener las clases compiladas. Y por último, serializa. Serializa esa información. Y bueno, ya viene la otra parte. Aquí falta la otra parte, que es la parte de des-serialización. Bueno, no, aquí lo dice. Que des-serializa los datos. Otra de las cosas, como vimos al principio, es que usted puede serializar en un lenguaje de programación y luego puede des-serializar en otro. Como vimos al principio, se serializaba en Java y des-serializaba en C++. Bueno, aquí nos ponen algunos ejemplos y es esto que le estoy diciendo. Serializa en Java, des-serializa en C++. Aquí, bueno, nos da información adicional sobre los tipos de datos. Incluso podemos ver toda la historia de este intercambio de información, de este formato de intercambio de información. Y además, podemos ver las últimas noticias relacionadas con este formato. Bueno, aquí tenemos otros enlaces, los cuales nos sirven para poder tener una idea más cercana acerca de este formato. Tenemos tutoriales, varios tutoriales en varios lenguajes de programación. Uno de los más claros es el que está desarrollado en C-Char. Importante, aquí en el fichero .proto, pues usted especifica la sintaxis que quiere usar, ya sea proto2 o proto3. Aquí el package, puede hacer import, el namespace, y aquí ya define lo que es la información que usted desea intercambiar. Aquí compila, como puede ver, aquí necesita pasarle esta opción, decirle que voy a compilar para C-Char. Voy a serializar en C-Char. Y ahí automáticamente me genera estas clases que están aquí, que luego las puedo usar de esta manera. Y por último, parseo y serializo. Y luego puedo deserializar de esta forma. Incluso puedo extender a este formato de intercambio de datos. Y bueno, todos tenemos aquí otro tipo de información. Así que, bueno, esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Como dije al principio, necesita, es obligatorio, cambiar de un servicio RESTful que tiene a JSON como el formato de intercambio de datos a protocol buffers. Depende. ¿De qué? Del número de peticiones que reciba sus servicios. Por supuesto, este es un formato que se ha basado en la experiencia obtenida a través de los años. Primero teníamos los servicios web usando SOAP y aquí en los servicios web se intercambiaban XMLs o se usaba XML como formato de intercambio de información. pero, por supuesto, el XML es demasiado verbose. Por lo tanto, luego apareció el JSON mejorando al XML y luego, bueno, aparecen otros formatos como es el caso de protocol buffer que ya incorpora como tal intercambio de tipo binario. Intercambios de tipo binario y, por supuesto, ya aquí permite, digamos, compactar un poco más la información y el tamaño de los mensajes que sea menor. como un dato adicional es decir que ya HTTP 2 permite el intercambio de información en binario, no así el HTTP 1. Bueno, esto es todo lo que quería comentarles sobre este sobre este formato de datos. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.